Hola Peña, ¿qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hacer un pequeño tutorial, no solo de hacerlo, del juego Resident Evil Revelation 2 en la zona donde está el santuario, la zona donde están las tumbas, para hacer este pequeño puzzle, que hay un puzzle para poder abrir esta compuerta, este acceso, que no se puede pasar, para conseguir una nueva arma. Y aquí está un documento a nuestra izquierda, aquí, que nos va a explicar más o menos cómo hacer este puzzle. La parte más complicada es la parte tercera, el tercero, que es la zona donde más dificultad he tenido. Y bueno, creo que está bien hacer un pequeño tutorial para la gente que juegue este juego, Resident Evil Revelation 2, cuando diga esta parte, pues que sepa cómo hacerlo. Yo he hecho un let's play en el canal y esta nueva parte no la he conseguido hacer. Pero como he tenido que rejugar otra vez el juego para conseguir el final, bueno, porque yo he terminado en el canal, como he dicho anteriormente, y conseguí el final malo. Entonces, quiero también traer al canal el final bueno y hay que pasar por esta zona otra vez. Y así ya consigo hacer este pequeño puzzle y os enseño cómo hacerlo. Vale, vamos a empezar a leer. Si queréis saber la verdad, prestar juramento en orden. En orden. Quiere decir que tiene que ser en orden, ¿no? Solo entonces podréis desprenderos de vuestros pecados. Vale, entonces el primero siempre ha sido un ingenuo. Así que no tendrás tumba. Lo que hay que hacer es buscar la tumba donde no tiene... Aquí, por ejemplo, es esta, ¿ves? No tiene estas columnas que tienen estrellas. Entonces, le falta eso, le das a la, y aparece una luz azul. Quiere decir que el puzzle va en buen camino, ¿no? Vale, entonces aquí tiramos otra vez. Segundo, llevarás tu rostro en tu espalda. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces que como todas las tumbas, veis, delante tiene una estrella, como veis ahí, ¿no? Vamos a ir con Moira mejor para que lo veáis con la luz. Tiene una estrella, ¿no? Entonces hay que buscar una tumba donde la estrella esté en la parte... Aprovechamos que vamos a ir a la verde. Este en la parte trasera de la tumba. Entonces aquí está. ¿Veis cómo se estrella aquí en la parte trasera? Es este. Y luego viene la parte de la tercera, de la tercero, que es la parte más complicada, que más tiempo me llevó a mí a hacerlo. Y es, como veis, es el tercero. Estará cerca del cuarto, a tres tumbas, y por detrás. ¿Qué es el cuarto? El cuarto perderás la cabeza. Entonces hay que buscar cuál es el cuarto, para estar cerca del cuarto, y luego a tres tumbas, y por detrás. ¿Qué pasa? Que el cuarto perderás la cabeza. Hay que buscar una tumba donde le falte la parte superior, que es esta. Entonces pone, estarás cerca del cuarto, a tres tumbas. Una, dos, tres, y por detrás. Atrás del todo será esta. Entonces le damos a esta. Vale, y ahora al cuarto, que es la tumba sin cabeza. Y ya, supuestamente, debería sonar una música para indicarte de que el puzzle está derecho. La puerta se abre. Cogemos a Kler, y ya tenemos esta nueva arma, que es... Vamos a cambiarla por la metralleta. Espera, aquí hicimos algo... Vale. Vale, pues esta que es... La tab... No, es la MPAF. Para que veáis, ha cambiado. Mira que arma. Muchísimo mejor y más potente. Pero consigue esta arma, la MPAF. Así que nada, bueno, aquí terminamos este pequeño tutorial. No solo hacer estos tutoriales, pero bueno, yo creo que a ver si hay gente que juega este Resident Evil Revelation 2, pues que le ayude a conseguir pasar este puzzle de la zona de las tumbas. Así que muchísimas gracias a todos. Que hagan pedien. Chao.